Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo un video de los SBCs más rentables Lo voy a traer por partes, por secciones, el día de hoy toca a la Bundesliga Es un SBC de liga que salió medianamente reciente Hacerlo todo completo, yo no lo veo muy rentable, además que compres todo empuja demasiado barato Entonces si, pero al ser tantos sobres intransferibles Yo no creo que lo haría, solamente haría tal vez los sobres rentables, que es lo que les voy a traer hoy Pero hacerlo todo no lo recomendaría como tal, porque no dan tampoco muy buena recompensa para terminarlos todos Dan un sobre de 100 mil, que tampoco es tanto Así que vamos a empezar por los SBCs rentables, el primero sería el de Bayer Munchen Que te dan un sobre de pack de jugadores de oro prime Este sobre tiene un costo de 45 mil monedas Y nos cuesta simplemente menos de 13 mil monedas hacerlo Esta sería la solución que yo utilicé Ustedes si tienen jugadores, obviamente del Bayern o algo así Traten de meterlos para ahorrarse un poco Les voy a decir los precios de los jugadores De todas maneras, pues ya saben que esto puede variar En Nubel, en portería Este yo ya lo tenía, pero ronda las 1.100 monedas Pavard, 1.800 Sané, 1.200 Orban, 1.000 Benzebaini, 950 Javi Martínez, 1.100 Mark Roca, 800 Herman, 1.100 Tolizo, 950 Cruz, 1.000 Y Kramerich, 1.100 Esos serían los precios Y pues la química da perfectamente Yo tengo un jugador con lealtad que es este Pero simplemente ustedes tendrían que cambiar a Herman de extremo derecho a medio derecho Así que vamos a darle a enviar Y vamos a ver Vamos al siguiente El Bayern Munchen ya lo habremos enviado Yo no voy a poder abrir los packs porque como ven tengo 80 packs En los packs se vas teñendo hasta el final Los van a ver todos en una recopilación cuando salgan los Totti Pero el siguiente sería el del Bayern Leverkusen Este nos da un sobre que tiene un costo aproximado de 25.000 monedas Nos cuesta prácticamente lo mismo que el del Bayern Munchen Pero pues sigue siendo rentable y nos sale por la mitad de precio Esta sería la solución La química da perfectamente Como vemos yo no tengo nadie con el ATAT Y llegamos perfecto a 95 Ocupamos ponernos central de medio centro defensivo Para... porque no hay suficientes mediocampistas Bueno, sí hay pero están muy caros algunos Y a Diaby de portero Empezamos con los precios Diaby 1.400 Wazer 1.000 Jetback 850 Dragovich 1.200 Wendel 1.000 Baumgartlinder No sé qué 800 Taba 1.500 Hamiri 1.000 Demirvay 1.400 Palacios 1.500 Y Schick 1.800 Este dice que cuesta lo mismo que el Bayern Este me costó como 11.000 monedas Y el del Bayern 13.000 Así que sí costó un poco menos Pero no es mucha la diferencia Lo mandamos Y pues como les mencioné yo no puedo abrir los sobres Y dimos al siguiente Que es el de Red Bull Leipzig Solamente hay 4 rentables El siguiente sería el del Hoffenheim El del Red Bull Leipzig Sería esta la solución más barata Aquí como hay bronces Puede ser que tengamos la suerte de encontrarlos a 200 monedas Que nos cueste mucho menos El precio normal de este Anda en torno a las 12.000 monedas Y el sobre es un sobre de 30.000 monedas Las cartas que utilizamos serían portería Scherreiber 900 monedas 850 Hendricks de lateral derecho Fossberg de central 1.200 Junto con Angeliño 1.400 Lateral izquierdo Halstenberg 950 Los mediocentros son Kevin Campbell 1.300 Y Adams 1.000 Luego en Kunku 1.100 por MSO por derecha MSO por izquierda 1.000 monedas Dani Olmo Delanteros Zorlott 1.000 monedas Y Vorkowski 800 monedas Le vamos a dar enviar Y con esto de eso nos faltaría Un SBC Que sería el del Hoffenheim Este SBC todavía no lo tengo listo Porque el Kramerich lo había usado Entonces no se ha terminado Vamos Voy a terminarlo Y vuelvo en un segundo Bueno gente Ya tenemos aquí el SBC terminado Serían 10.000 monedas El precio de este SBC Y el sobre es un sobre de 30.000 monedas No perdón No es 30.000 monedas Estoy mal yo Son 25.000 monedas El precio de este sobre Así que Es rentable Sí Pero Creo que ese sobre es de 25.000 No 25.000 No 15.000 No las dos Sí es no rentable Yo sé que es rentable Pero no es como los demás sobres Que son mucho más rentables Este de todos es el menos rentable Así que hay que tener Tu hermano hace un poquito de suerte En los sobres Aunque recordar que Todos son intransferibles Ya sabemos que este año Ella nos dio una patada En las huevas Y todos los sobres son intransferibles De los SBC de ligas Pero para los TOTI Está bien guardarlos Hay que ver si nos puedes Salir uno Esta sería la solución El portero sería Bueno Es un MSO Gaxignok Bic 900 monedas Lateral derecho Kaderabek 900 monedas Vizaksic 750 Bogardes 950 Hubner 1000 Sezegnion 1000 900 Sasamekeu Rudy 900 Y Grylich 900 Luego tendríamos de delanteros Sekendorovic 600 Y Belfodil 800 Y con esto Completaríamos el SBC Lo mandamos Y estos serían Gente los 4 SBC rentables Más rentables De la Bundesliga Son los 4 SBC rentables Por ahí hay un par Más Pero que realmente Te salen nada más Como 2.000 monedas Más barato que el sobre Y yo creo que Serían rentables Porque tendríamos que tener Mucha suerte en los packs Para que realmente Nos valiera la pena Así que bueno gente Estos son los más rentables Son 4 sobres Que te salen 3 Salen a mitad de precio Y el último Sale Pues son 5 Mínimo Más barato Así que está bastante bien Dejen su like Si les gusta este tipo de videos Comenten y suscríbanse Para seguir viendo más videos No olviden seguirme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en mi descripción Y hasta la próxima hermanos ¡Suscríbete al canal!